También les afecta a las egresadas de la escuela normal, no poder tener la oportunidad de ayuda para ingresar a una escuela a dar clases. Sí, pero es difícil entrar al magisterio. Una buena palanca. ¿Tú también eres maestro? Sí, también. ¿No te han amigado? Sí. ¿Has salido de la escuela? Yo hace dos años, sí. ¿Pero mezclar por ejemplo es un colegio muy difícil? En algunas ocasiones sí. Ese es el principal dilema, no tener quien les pueda ayudar con una recomendación para entrar a trabajar e incluso ir a buscar trabajo por fuera, no les ha sido posible lograrlo ante la competencia. Pero vayamos por partes, en el Sindicato de Trabajadores de la Educación hay una lista de estudiantes en espera de recibir una oportunidad y no la tienen por falta de apoyo o porque muchas veces entra gente recomendada que con ayuda extraordinaria ya obtienen una plaza magisterial. No, casi la mayoría de las veces ayudan a las personas que tienen palanca. Así están las cosas. Ser maestras no es nada fácil, aunque su profesión es noble, pero a falta de oportunidad muchas veces buscan emplearse en algo diferente a su profesión. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!